Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. En esta oportunidad vamos a hablar de los pólipos. Vamos a entender qué es un pólipo y qué significa, qué emoción vamos a encontrar bajo la mirada de la biodescodificación. Primero, los pólipos son crecimientos anormales de tejido que surgen de la capa interior o mucosa. Eso significa que se pueden dar en varios órganos, no solamente en uno. Todo lo que tenga una capa o tejido interior o mucosa puede generar pólipo. Las causas no están muy determinadas. Por ejemplo, se dice que los pólipos nasales se ven alergia a asma, fibrosis quística, sinusitis. Tratan de encontrar las causas, pero no está determinado exactamente. O también, por ejemplo, los pólipos uterinos se dice que son hormonales, se dice que son por la premenospausia. Están tratando de encontrar una razón. Algo que tienen que entender, por ejemplo, es cuando se genera un pólipo, la intención del órgano es generar más capacidad de proceso, más órgano. Acuérdense que el cuerpo lo único que puede hacer es aumentar tejido, disminuirlo para la función o acelerar la función de un órgano. No hay más que pueda hacer. Entonces, un pólipo, ¿qué significa? Que genera, que la mucosa genera un poco más de órgano, más tejido. ¿Con qué intención? Para poder procesar mejor, inconscientemente, mejor el problema emocional. Por ejemplo, pólipos en el estómago es porque de repente he digerido una situación emocional muy desagradable y necesito más estómago para procesarlo. Inconscientemente no me puedo traer el bocado y necesito generar más tejido, porque más tejido, entonces más órgano aparentemente y más función. Por ejemplo, los pólipos en la vesícula. Entendamos que la vesícula tiene que ver con iras contenidas, ya no puedo más. Entonces, si te sale un pólipo ahí es porque necesitas más órgano para combatir esa ira que tienes, ¿no? Necesitas generar más sustancia que genera el hígado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como les decía, los pólipos intestinales, la intención es aumentar la función. Hay algo que me cuesta trabajo digerir. Por ejemplo, tuve una discusión con mi pareja. No lo entiendo. Entonces, no me puedo tragar el proceso. ¿Eso qué significa? Que tengo que generar más estómago para poder digerir ese bocado. Acuérdense siempre que envío va a ser como yo interpreto un problema. Quizás para algunos una discusión con la pareja lo puede tomar como una guarrada, como una ofensa, dependiendo obviamente de qué te esté haciendo. Y para otros será pues un bocado indigesto. Entonces, va a depender de cómo yo lo voy a visualizar para somatizarlo. También los pólipos se deben a pequeñas marranadas, pequeñas guarradas que la persona quiere sacar pero no lo puede hacer. Quizás por las creencias, ¿no? Por ejemplo, mi hermano me trata malo, es muy desordenado. Entonces, tengo la creencia que, de repente, por ser mujer, tiene que someterse al hombre. Puede ser una creencia familiar. Entonces, no le puedo decir, oye, anda, recoge tu plato y lávalo. Porque entonces estoy yendo en contra de las creencias. Pues para mí, eso es una marranada. O sea, ¿qué se ha creído, no? Si fuera mujer. ¿Qué se ha creído? ¿Quién se cree? Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy generando pólipos. Porque son situaciones que no puedo digerir, que no puedo soportar. También puede ser una mezcla de odio, rencor, rabia, ira, resentimiento, indignación. O sea, son situaciones que se guardan. Acuérdense, va a depender dónde lo tenemos, ¿no? No lo mismo tenerlo en la garganta, tenerlo en los ovarios, tenerlo en el colon. Por ejemplo, si estamos hablando de pólipos en el colon, son situaciones que no puedo procesar, que no puedo... Son guardadas que estoy juntando y no sé cómo sacarlas. Entonces, ¿qué necesito más? Más colon. O por ejemplo, si se da en el útero. El útero puede ser casa. Entonces, pueden haber situaciones domésticas con la casa, que no puedo procesar, no puedo asimilar. Entonces, genero más útero, ¿no? Entonces, siempre el pólipo, por ejemplo, los divertículos son diferentes porque se forman bolsas. Esto no... En cambio, el pólipo no son bolsas. Entonces, son acumulación de tejido. De esa forma, a partir de la mucosa, con la intención de tener más órgano para poder procesar. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, no se olviden, por favor, de suscribirse si no lo han hecho. Si tienen algún comentario, me lo hacen saber, me lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, compartanlo para que otros tengan la oportunidad de mirarlo. Por favor, recomiendenlo. Y ponen el dedito arriba, que vamos a seguir trabajando. ¿De acuerdo? Gracias.